Este verano, Impulse Gear nos demostró que saben hacer también juegos multijugador realmente buenos, además de experiencias para un jugador espectaculares, como ya nos demostraron con Farpoint en Playstation 1 VR. El resultado fue el Arzenauts, que es básicamente el Overwatch de la red virtual. Sé que es una comparativa muy simple, pero es que es prácticamente eso, tenemos unos cuantos héroes, es una arena shooter con héroes con habilidades y armas propias, etc, etc, etc. Dentro de los juegos multijugador de red virtual se convirtió rápidamente en mi juego favorito, o si no el favorito entre ellos, ya que todo es muy divertido, muy arcade, visualmente es genial tanto en PC como en Oculus Quest, y hay cross-buy y cross-play entre todas las plataformas, lo cual es genial para crear una fuerte comunidad de usuarios. ¿Qué es también importante? También ir actualizando el juego con nuevo contenido, y esto es lo que hoy os quiero mostrar. El 30 de septiembre se añadirá la nueva actualización gratuita llamada Heist, o Robo en español, que básicamente incluirá como grandes novedades un nuevo mapa, un nuevo modo de juego y un nuevo personaje. He podido probar todas estas novedades en una sesión de juego con Impulse Gear hace poco, y hoy os quiero enseñar en vídeo todo este nuevo contenido. Por un lado, tanto el mapa como el modo de juego van de la mano, ya que se trata de Robo, que básicamente es controlar la carga que hemos visto en Overwatch. De nuevo, las comparaciones con Overwatch, pero es que son inevitables. Por tanto, nuestro objetivo es, si somos el atacante, tenemos que proteger un carromato para que llegue a los puntos de control y finalmente a la meta. Mientras que si somos los defensores, tendremos que evitar que el equipo contrario haga lo propio. Es una mecánica muy sencilla que todos conocemos de sobra, pero que se aplica muy bien a las mecánicas del juego, y sobre todo al diseño de niveles y a las habilidades de los personajes. Debido a este objetivo, el nuevo mapa ofrece un diseño más alargado en lugar de central, lo cual al mismo tiempo crea diferentes caminos y rutas para que podamos seguir y así rodear al objetivo y sorprender a nuestros enemigos. Ya seamos defensores como atacantes. En este sentido, me ha gustado bastante y usan muy bien los diferentes puntos de apoyo y de agarre que hay repartidos por el entorno. Además de las diferentes puertas y rutas que se van abriendo a medida que va avanzando la carga por el mapa. La migración del escenario también me ha gustado bastante, ya que es como unas ruinas aztecas, pero con ciertos elementos más modernos, haciendo que todo sea bastante vistoso. Como os podréis imaginar, en Oculus Quest se ve bastante bien, pero a veces se ve bastante mejor, con detalles más logrados en las texturas, efectos en el agua más trabajados, etc. Aún así, es una experiencia muy satisfactoria en ambas plataformas, como ocurría con el juego principal. Sin embargo, la novedad principal de esta actualización yo creo que es el nuevo personaje, que se trata de Imperia. Una especie de elfa alienígena rara. La verdad es que lo que es el lore del universo del Arce, aún se lo tengo un poco obsoleto, abandonado por completo. Básicamente juego por diversión y ya está. Y es una arquera de DPS y al mismo tiempo médico. Así que se juntan dos roles muy diferentes en uno, para ofrecer un personaje muy completo, pero también muy complicado. Su arma principal es un arco, con el que podemos lanzar hasta tres flechas de golpe, e incluso cuando cargamos el arma, una flecha explosiva que se pega a los enemigos al entorno y después ¡pum! revienta todo lo que está a su alrededor. Estas flechas causarán daño al enemigo, pero también podrán curar a nuestros aliados. Al mismo tiempo, Imperia tiene dos habilidades principales. Una le permite hacerse invisible durante un breve periodo de tiempo, para así sorprender a los enemigos por la espalda. Y luego la otra le permite crear un campo de curación, para así potenciar su vertiente curativa. Este campo curativo además va absorbiendo el daño que hagamos en la zona, para que cuando se acabe su efecto, pegue una pequeña explosión en base al daño que hemos causado. Y así también tener su parte ofensiva, todo esto obviamente sin contar su granada, para tener más posibilidades de ataque. Su arma secundaria es la ametralladora que tenemos en bastantes personajes del juego, y que funciona bastante bien, dándole una gran versatilidad al personaje. El arco es letal. De dos tiros a la cabeza, prácticamente, nos podemos cargar hasta el enemigo más poderoso de todo el juego, incluidos los tanques. Los tanques igualitamos un disparo más o dos, pero es un arma muy muy poderosa. ¿Cuál es el contrapunto? Que es también el arma más manual de todas, con la que tenemos que tener más precisión, ya que un disparo significa tener que hacer otra vez el gesto del disparo, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo que simplemente pulsar el gatillo. Así que se crea un buen contrapunto y un buen equilibrio para tanto las habilidades como el poder de este arma. En ese sentido, me encanta, y he luchado contra un desarrollador que se le da extremadamente bien el arco, y es que todos los duelos de arquería me ha reventado. Me ha dejado como si fuera aquí una diana. Pero es lo bueno, fui practicando durante la sesión de juego, y ya poco a poco me iba cogiendo más el ruquillo. Por ejemplo, el arco es muy muy bueno contra los tanques, que son personajes amplios, grandes, pesados y lentos, que nos permiten apuntar con más facilidad. Ya que los enemigos más pequeños y rápidos requieren movimientos mucho más rápidos, que igual este arma no es tan eficaz. Pero si golpeamos, les golpeamos y les vamos a hacer rizas. Al combinar este elenco de habilidades con el objetivo y los demás personajes, pues se crea una experiencia bastante divertida, caótica y explosiva. Ya que, por ejemplo, podemos tener a un médico que vaya curando a los tanques para así proteger la carga y que vaya avanzando. Mientras que si somos los atacantes, pues igual tenemos que, todo lo contrario, tenemos que usar estos DPS, podemos usar el francotirador que se hace invisible también a Imperia. O incluso el personaje con lanzagranadas. Los nombres los tengo muy excitados, lo siento mucho, pero así os vais a también saber mejor de quién estoy hablando. Y se crean experiencias realmente divertidas y muy 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 explosivas. De hecho, a veces se llenaba todo de efectos y el rendimiento de mi máquina a veces petardaba un poco porque estaba grabando con el Discord, etc. Pero es para que hagáis una idea de lo caóticas que pueden ser las partidas. Con esta actualización, ImpulseJar pretende impulsar, valga la redundancia, la comunidad del juego. Que si bien es fácil encontrar partidas gracias al uso de los bots, muchas veces hay más bots que jugadores en función de qué horas juguemos. Es un problema con la mayoría de juegos online de realidad virtual. Y es una pena porque creo que estamos ante uno de los más potentes que hay para los visores. Así que espero que el juego vuelva a resurgir como en su lanzamiento. Porque, de nuevo, se trata de uno de los shooters multijugador más divertidos que hay, tanto para Oculus Quest como para PC. Que ojalá llegue también a PlayStation VR o PlayStation VR 2 en el futuro. Porque esa mecánica de hero shooter en realidad virtual funciona sorprendentemente bien. Y con personajes nuevos como Imperia, más todavía. Se crean nuevas dinámicas, se crean nuevos modos, se crean nuevas experiencias para disfrutar. Tanto en solitario con desconocidos como cuando jugamos con amigos creando estrategias propias. Así que os animo encarecidamente a volver al Arsenaus. Yo, de hecho, voy a seguir jugando. Quiero seguir y desbloquear las skins de Imperia. Que he visto que tenía uno de los shooters una bastante chula. Y volver a disfrutar de este juegazo multijugador. Y lo dicho, esta actualización estará disponible el 30 de septiembre. De forma completamente gratuita. Tanto en Oculus Quest como en PC VR. Así que lo dicho, os dejaré el enlace al avance escrito en la web. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!